El buen panito es un sol que se canta el tristecido El buen panito es un sol que se canta el tristecido El buen panito es un sol que se canta el tristecido El buen panito es un sol que se canta el tristecido El buen panito es un sol que se canta el tristecido con el compadrito, con el rumbo a la eternidad. Pumbo a sus padres por cierto y con la vida les paga, y con la vida les paga. Pumbo a sus padres por cierto y con la vida les paga. Con sus padres por cierto, con sus padres por cierto, y con la vida de su espada. Que yo sea en un río abierto, ven a hacer esa larga, porque ya después de aborto, de qué sirve lo que sea. El cuerpo amigo es un sol, que se quente en tristecido, que se quente en tristecido. El cuerpo amigo es un sol, el cuerpo amigo es un sol, que se quente en tristecido, que se quente en tristecido. El cuerpo amigo es un sol, se lleva en el corazón, la dicha de ser querido, solo que vive en el campeón, pero nunca me lo olvido. El cuerpo amigo es un sol, que se quente en tristecido. El cuerpo amigo es un sol, que se quente en tristecido, que se quente en tristecido, que se quente en tristecido. El cuerpo amigo es un sol, que se quente en tristecido, que se quente en tristecido, que se quente en tristecido. Como tu madre ninguna, porque con todo el empeño, fue la que me siento cojuna, cuando no estabas pequeña. Música Música No te puedo despertarle, pero tenemos mucha alegría, queremos felicitarle, darle un abrazo en este escudrida. Música 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 Música